El 2013 ya es historia, pero dejó más de una frase o momento inolvidable que arrancó alguna carcajada o quedamos como dice Condorito exigiendo una explicación. Vamos con un ranking de las mejores frases del año que se nos fue. En el séptimo puesto se ubica la deslenguada Anita Alvarado. Todos sabemos que el amor en asa no se complica a la hora de ser mamá. Prueba de ello es el noveno retoño que viene en camino. Pero mire cómo justifica su gusto por tener hijos. ¿Qué es lo que te llama la atención de ser mamá más allá de ese apego inicial que uno tiene con la guagua? Este ser que es indefenso y depende solo de nosotros. Yo creo que donde no tuve juguetes. Yo creo porque la gente en general o los niños en general han tenido muñecas, han tenido... Yo creo que donde no tuve una muñeca mía, ya. O sea, los hijos son los juguetes. Mal. No, yo no me refiriría así a mis hijos. Al final de la vuelta tuerca que uno le da al tiro inmediata es que sus hijos se enjuguen. La exótica abogada Helwesugni se posiciona un escalón más arriba en este ranking. Miren las declaraciones que se mandó respecto a sus particulares clientes. Todo lo que tengo, lo tengo gracias a ustedes, los delincuentes. Por eso no los voy a dejar nunca votados. Helwesugni, esa es la frase de Helwesugni. Y obviamente todo lo que tiene, y eso es verdad, todo lo que tiene Helwesugni hoy día es gracias a los narcotraficantes, gracias a los delincuentes, a todos los gallos que saca finalmente de la cárcel. Y eso me parece súper transparente también de su parte que lo quiera comunicar de esta forma. Y que se sienta, no se sienta mal, si uno también tiene que ser, uno tiene que saber de dónde se saca la plata. Ella saca a los delincuentes y los delincuentes le pagan. Y con eso ella compra las frutitas para la feria, puede pagar el dividendo y puede hacer todo lo que quiera. ¿Y qué me dice del exlocutor en off de Buenos Días a Todos, Pato Fres? Es un claro ejemplo de que a veces la explicación agrava la falta, pues en más de una oportunidad se ha manifestado contra los homosexuales. Pero tratando de explicar sus dichos, mire la frase para el bronce que se mandó. Yo no odio a los homosexuales, porque tendría que odiar a mí mismo por muchos defectos que hay en mi vida. Y si hablamos de frases que nos dejaron Plob durante el 2013, no podemos dejar afuera a Kenita Larraín, que de un momento a otro parece haber sufrido de amnesia. Yo soy real, se hacen mis cosas públicas. Bueno, yo la dejo para el bronce esa, porque la verdad, chistosísima. Me encuentro... ¿Cómo poder decir eso si toda la vida fue una persona que expuso todas sus relaciones, comenta todo? Otra que parece haber tenido una laguna mental, pero de gramática, es la ex chica Gingón Natalia Rodríguez, más conocida como Arenita. Cambié el rosado, que antes era el color que primordiaba en mi closet. Ya que sacó la ropa rosada de su closet, no tendrá espacio para guardar un diccionario, por algo se ganó el tercer puesto. Arenita. Arenita siempre ha sido así, primordiaba. Hay que decirle que primordial es una palabra, no es un verbo primordial. Primordiar, claro, tendría que ser, ¿no? No tiene conjugaciones, así que... Pero qué bueno que ahí dejaba el rosado, por otro lado, habla de madurez. Pamela Giles es de las que no tiene pelos en la lengua. Y el año pasado dejó a varios tiritando con sus dichos. Una de las damnificadas fue Nidia Fábrega. Nidia Fábrega es, a simple vista, una especie de Pamela Díaz mal depilada. ¿Qué? Y por lo tanto... ¿Por qué Nidia Fábrega no se depila las axilas? Su punto de vista, nada que decir. Yo no le he visto los pelos a ninguna de las dos, por lo tanto, ahí no puedo opinar. En mi gusto prefiero más andar depiladita, cuerpo entero, cosa rica para no pasar tanto calor, uno se ve mejor. Y por una cosa estética. Con semejante piropo, la abuela de intrusos se ganó el segundo lugar. Pero, ¿quién más que el presidente Piñera podría ocupar el primer puesto? ¿Recuerda cuando le dijo a un maratonista no vidente que no fijara su vista solo en los Juegos Paralímpicos? Si no me cree, escuche. También vamos a ser sede de los Juegos Panamericanos en el año 2019. Y por lo tanto, Cristian, queremos pedirle que no fije su mirada, fije su mirada solamente en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. Yo creo que la frase claramente tiene que estar en el número uno, porque nos muestra el por qué nuestro presidente instauró la Piñericosa. O sea, que nuestro presidente le diga a Cristian Valenzuela que no fije la mirada en... ¡Oh! Entonces, lo dice y te dice... ¡Oh! ¡Una vez más! Entonces, esas cosas... ¿Dónde están todos los asesores? ¿Dónde están los 25 asesores que tienen que hacer el presidente? El presidente diga esto y esto y esto y no diga fije la mirada, diga que se ponga meta, no sé. ¿Qué tiene que decir así? Por eso después la gente evalúa mal a nuestro presidente. No porque haga mal las cosas o bien las cosas, sino porque como dice las cosas. Por eso yo te quedo con esta frase como la frase del 2013. Esos fueron los dichos más célebres del 2013. Y aunque de seguro estos personajes van a pensar dos veces antes de mandarse otra frase, trágame tierra... ...más de alguno va a volver a caer. Después de todo, un error lo comete cualquiera. ¡Gracias! ¡Gracias!